Venga Tras este misterio de cómo se pita Está flotando, eh Sí, esto, te va a costar mucho a la gente que vea el vídeo Vale, ya está A la Q, ¿seguro? Sí, en la Q A no pinta A ver, vosotros Frenad un poco que vamos nosotros a la... Venga, nos falta menos de un kilómetro, sigue la carretera ¿Cómo se llama la cabeza? Sí, hay que seguir la carretera No, no os preocupéis, ahora llegaremos Hay que seguir la carretera y se acabó La su hijo de perra Es para que estéis alerta, joder Sí, claro Eh, cuidado, cuidado, cuidado Un simulador de ataque Que dominio Sí, que dominio Alguien ha tirado las llaves de la puerta ¡Hostia! Abro yo, ¡Hostia! Cuidado, 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 que voy yo Vale, no puedo abrir... Vale, malas cosas... No puedo abrir la puerta Me cago, me cago Saltad la valla, saltad la valla Me cago A ver, venga, saltad la valla Oye, ni tan mal ¿Qué coño ha sido? ¿Qué coño tiene dentro? ¿Qué coño tiene dentro? Limpieza Estamos limpiando esto un poco ¿Qué hay por aquí? Ey, no ve a lasu ¿Dónde está lasu? Yo estoy al otro lado del pueblo con el tanque ya Pero... pero... Es un like a vos ¿Dónde estáis vosotros? Aquí... Míralo Vale, este sitio es grandecito Algo habrá Vale, ahora... Bueno... Vamos a buscar un helicóptero Es que el tanque no lo puedo dejar Mira, aquí hay dos He encontrado dos helicópteros Hostia, voy Se ven por culo al tanque Vale, yo piloto uno Yo piloto uno Ya no... Ya está en mejor vida el tanque Espera, es que es malo Y den dos helicópteros Eso es O... Mi plan es que vayamos Eh... Vayamos a la... A la plataforma petrolífera Donde habrá otro helicóptero Allí que se suba otro Y luego cuando encontremos... ¿Por qué queremos tanto helicóptero? Para liarla a lo de Apocalipsis Now Yo quiero una lancha Y hacer carreras Tú quieres una lancha para otra cosa Pichín Vale, seguidme que... Ya he encontrado la plataforma petrolífera Eh... Cuidado Es que si no los viajes son un poco... Mira, 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 mira Vale, estamos a unos cinco kilómetros Eh... Hostia, ¿te he dado? No, 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 no Ah... Ha sonado ahí a escombro Digo, bueno Pero ten cuidado Si es que es casi imposible, tío Bueno, bueno, bueno Que alguien mate a alguien, ¿no? Tranquilo, tranquilo A su... A su debido tiempo He perdido el mapa, tío Tú sigue de frente Nosotros segui... Nosotros segui... Nosotros segui... Que yo lo tengo marcado Ah, es que mierda Las lanchas no petan si no hay nadie pilotándolas Y los vehículos igual Vamos a volar bajito, ¿vale? Para que el radar no nos pille Ya nos lo... Lo... No tan bajo, no tan bajo No tan bajo, no tan bajo Lasu... Una lancha Tan ancha Tan ancha Hasta donde llega el fondo del mar en la plataforma Qué idea Vamos a sumergirnos ahora No hay huevos ¿Cómo que no? Estamos ligando a plaza Pero, ¿de dónde está Chope? Yo a Chope le veo en el agua Pero no veo ninguna lancha Ah, hasta ahora No, es que estoy volando bajo No... Venga, no hay huevos a volar bajo Menos de un kilómetro Ya estamos llegando Te veo a la usus Oye, ya Chope, a ti te he perdido Ya no te veo Estamos Chope, RV y yo No, estamos juntos Eh, vale Aquí hay un helicóptero Es igual que los que tenemos Que alguien lo use y... Igual igual Suele perdido ¿Dónde estáis? Que ando Una... Una voz, what the fuck Llega, salga Qué bonitas Qué bonito el agua Coño, si no... No veo en el mapa ¿Cuánto queda para llegar? Nada, yo ya estoy Ya está Yo también 800 metros No falta nada, nada Es que yo ni siquiera te veo a ti, tío No veo tu marcador, vamos Ahora Ahora, ahora sí Ahora os veo Ahora Oiga, oiga, oiga Caballero Acércame Que me ha enganchado la chepa Ay, no se me enfade no más Al agua, pato Vale, RBC va, lo suicida Uy, se me ha caído un cohete Se roto mi plataforma A mí también se me ha caído un cohete ¿Qué es lo de plataforma? Si esto tiene... Uy, se me fue del dedo Oye, pero que yo a ti no te he dado, desgraciado Qué jodida la plataforma Joder, se me ha escapado el dedo Se me ha escapado Este he hecho yo Otra vez, a ver Míralo, qué guarro, tío Más guarro que Schumacher imposible Plataforma ni Sonondo ni... Lasu, dame un abrazo Eh... Toma el abrazo Así es como nos damos los abrazos los Hardcores Ya que sí, Chope Chope lo sabe mejor que nadie Demasiado Hardcore De los Hardcore Eh, estoy jugando Oye, yo estoy petando solo los depósitos Eh, no me... No me reventen las bombonas Es lo único que me entretiene Venga, Chope, sube al helicóptero Venga, vamos a matar a la gente, ¿no? Te voy Sí, a ver si encontramos a gente para petar Lo que pasa es que ese helicóptero es de la plataforma, ¿no? Va a tener ametralladoras, ¿no? Sí, tiene Tiene ametrallados y cohetes, es igual que nuestro Ah, sí, hostia Estoy esperando a que Chope lo use Que todo chope Que todo chope Y esto te chope Y esto te chope Oh, gente Eh, ya basta Ahora hace... Venga, vamos en formación, en formación Espera, aquí RBC parece una morcilla, está colgando A ver... Ahora Venga Vamos ¿Qué tal se ve la formación? El helicóptero Pero tú como vas tan rápido, desgraciado Yo qué sé, yo le estoy pulsando W y ya está Eh... Venga, venga, me paro un segundo para esperaros La paso cerca Muy cerca Eh... jeje Estás tentando la suerte, el ASU No, no, el ASU Sí, claro Poño, que lo estoy viendo yo Ahora os veo detrás Coño, RBC, ¿qué te pasa? Estás loco Eso lo digo yo No te pasa ¿Qué coño estás haciendo? Ahora Ahora La energía mientras estás colgado de un avión no es recomendable Vale, sigamos A ver dónde hay gente Recomendarse algún sitio Pero un sitio donde no se caigan mucho los FPS Aquí no es el aeropuerto militar Oye, me quiero enganchar a una aspa de estas de un... Vamos a la isla de los perdidos Es el sitio más seguro para los aviones Me quiero enganchar en una aspa de estas de los ventiladores como lo tienen No podrás engancharte Hazlo No hay ningún sitio Ahí va ¡Hostia! La ha liado parda ¡Hostia! A la mierda del aspa A ver si esta aguanta más Ah, pues no ¿Pero qué ha pasado? Nada, que me he puesto en el aspa Oye, nos están disparando Ah, no, nos chope Digo, nos están disparando ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Made day! ¡Made day! ¡Made day! ¿Dónde va el Tigra? ¿Sabes que lo que le vendría bien al helicóptero en desgación? Un abrazo Ven aquí Vale Venga, un abrazo Hazme un abrazo Yo te quiero también ¡Hala! Coquita Espera, creo que no nos lo hemos dado bien A ver otra vez ¿Piedad przed? A ver Nos vamos a hacer un MacGyver Un MacGyver Mira a miedo como suena Pero a mí también ¿Hacer una bomba con un chicle y un boli? ¡Ah! tu caballo La animación que tienes ahora mismo Rw7 es que yo te veo como un tío que está parado Debajo del helicóptero Venga, un abrazo Vamos a quedarnos quietos Y a nivelarnos Quédate tú quieto Deja que yo sea el activo No, déjame Yo en las relaciones siempre llevo yo el mando Hola Hola Ahí va la hostia Autodefensa Habéis cruzado la línea Hostia puta, vaya Ponte apuntando hacia ellos Que es lo menos caro que con la escopeta Habéis cruzado la línea O acercame, como tú ves Échame una mano, chope Ah, la hostia Es cuestión de Ah, mi tío, ¿sabes? Ya os acordáis de esta Espera, que bajo y te cojo Disra ¿Me coges o me rebanas? No, no si No, si estás muerto No te veo Ah, vale, mira, estás ahí Pero creo que no puedo engancharme Porque RBC ya está ocupando el ¿Pero me siguen disparando? Ah, pero qué cabrón Me está disparando Ah, espérate, tengo aquí una pantalla de lo que sea ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Ven, te dice Espera, tengo aquí una pantalla de lo que sea Joder, ya está el HP tocando los cojones Quiero, quiero ir He intentado una cosa Los misiles no van a hacer daño Si que quiero Cancelar Vale Cancelar, he dicho Joder He dicho cancelar Bah, mira, ahí te quedas ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? No ¿Estás vivo? Sí, es que estoy a tu lado esperando a que te cuelgues Es que tengo aquí Me ha salido aquí una cosa del HP Joder Ahora Ya, pero vale Deja de tentar a la suerte Imagínate que estás en el bien No, es que te intento meter en el HP Es que te están bombardeando A ver, ¿dónde está? ¿Dónde coño está? Es la suerte Pues casi encima tuyo Espera, voy a tratar de aquí Ah, mira, ya te veo Ya está Ya está, ya estoy Rápido Esto no nos quieren matar Oye, pero ¿Qué? ¿No te estoy disparando? No, no, si no digo tú ¿Cómo vas a disparar tú si estás montado? Así ¡Oh, tía, qué cerdo! ¡Pero bueno, tío! Vale, yo me largo Ahí te quedan las churras Espera Se está fumando un salido el helicóptero Arreglo, acércate Es como arreglarlo Sí ¡No, sí, no! ¡Estás muerto! Coño, no veo a nadie ¡Oh! Un cadáver Oye, aquí no veo a nadie ¿Dónde estáis? Ah, mira, ahí veo Chopea unos 300 Vale Aquí, desgraciado Estoy aquí No me guardas rencor Por lo del helicóptero, ¿verdad? Tú mírame A ver que te mire Ah, no No te guardo rencor No ¡Ay! Vale, vale, vale Ha sido un error Ha sido un error Perdón Anda, que teníamos los helicópteros Para matar a alguien Y nos fuimos matando a nosotros No sé Es que esto se llama Se llama psicología Es algo que afecta a la guerra Lo sigo tiene el helicóptero ¿Entrenamiento psicólogo? Vale, esto Vamos a ver Hay un helicóptero cerca A menos de dos kilómetros Quiero lanchas Voy a ver si encuentro Un cazar Vale A ver si encuentro un cazar Tengo un helicóptero ¿A ti? ¿Quién te hace caso? Que Ya no lo tiene Venga, Rv Venga, Serki Oh, ya no Ya no lo tienes, Rv Hostia Como que no Si esto funciona como el primer día ¿Qué te pasa? Ya, ya se ha enamorado No sé por qué Ha desaparecido ¿Qué coño? ¿Quién ha desaparecido? Ha sido muy Skyrimson ¿Quién ha desaparecido? El helicóptero Así que sí Ah, suele pasarme No por aquel barco de allí Vamos a dar un Pero por ahí Los dos solos Era un barco ¿Alguien ha dicho barcos? Vamos, nos vamos Habéis dicho barcos Pero ¿Alguien ha dicho putas? Lo he dicho ya Un rato Venga, vámonos de fiesta En esta lancha de mierda Pujáis cabrones Aquí hay gente, ¿eh? Si queréis matar a alguien Aquí hay gente En el aeropuerto En el que estoy yo Le dimos Tipex A una abeja ¿Qué? La suya va a recorrer el mundo De por solo Oye Dioscarps en la bolsila Os aburrid venid para acá Porque aquí se está liando una buena ¿Dónde estás? No te veo En el aeropuerto Que hay cerca de vosotros Oye, pero no me jodas la barca, macho Para qué desayunado Estoy pagando la hipoteca Que voy a salir volando Estoy volando, estoy volando Bueno, casi estoy volando Huele, hijo de perra Que escomitazo también, tío Mi cara Mira, y el barco este ¿Le podemos copiar a la izquierda? Venga, vuela, cabrón Vuela, 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 vuela Pero bueno, ¿por qué no vuela? Yo creo que eso es decorado Acércate, por si que has sido Ya está, lo he logrado, lo he logrado Está volando Vuelve Vuelve, vuelve aquí detrás No te recomiendo que Que te pongas encima mía, pero bueno A ver, ¿qué coño es esto? ¿Qué es este puto amasijo, tío? De hierro A ver, choque, voy a intentarlo otra vez Pues yo creo que se puede coger Sí, sí Aguanta, choque Aguanta Hostia Tiene una aceleración esto que da vértigo, eh Y mareando y todo Alte F4 para cerrar chat Que cabrón de la gente Con esto, porque ya es una anciana y se jode lo arco ¿Pero por qué este teletransporte muerto hace a mí? Vamos, vamos hacia donde está disgraciado yo creo mejor RVC, yo no voy a volver a la costa con esto Oye, no, 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 no Pisale, pisale y llega rápido Habrá que, a ver si encontramos un puerto y subimos en unas buenas lanchas Como en aquella primera partida Como en aquella primera partida No puedo, no puedo Tenemos port O... Por No sé A ver Joder, ¿cómo tarda esto en cargar la Virgen? Por en las barcas que utilizarán el desbarco de Normandía Sí, se da un aire La Virgen Venga, cárgate ya Ya, con cuidado Hola Hola Pues esto se me ha quedado A ver si quitando el frappe Vale, ya estoy A ver, ya estoy Y estamos otra vez en línea Saludad a YouTube Hola YouTube Hola YouTube Anda, un coche Chope Va, ese bug es para maricas Chope Ah, pero no ha quedado grabado Tengo un amigo Tengo algo, tío Pues rápido Ha salido tanta eficidad No se puede recordar En un vídeo ¿Te imaginas eso? Con un fondo ahí de música De algo épico tal La de piratas del caribe, ¿no? Que está poco a vista Tenemos a un amigo Chope, qué tontes car Qué tontes car Es uno de los hinos de YouTube Mira una lanza Mierda, si me ha subido un parásito No, si yo lo... Frena, 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 estate quieto, apunte a la cabeza, a la cabeza. Te tengo que conduzcas tú. Qué malo eres, Chope, lo están matando. Si le estoy disparando ahí, no está haciendo nada. Es la mayor medida que he visto en el mundo. Hostia, que me está volando el coche, será hijo de perra. Ahí estáis. Chope ha muerto. ¿Vamos a la plataforma o a dónde? Tú ve a dónde te de las ganas. Voy a hacer pesca con un francotirador. Yo me voy a donde RVC. Es que se me están agotando las ideas de a ver qué podemos hacer. Vale, ya saqué todo el 3. ¿Dónde está? Ahí va, estoy aquí en mitad del agua. Por eso. Nada, nosotros estamos haciendo desembarcos épicos. Bueno, nos ha llamado Antena 3 para hacer una serie ya y todo. Estamos buscando el barco de antes. El barco en Panau. No, no me voy a ser de Antena 3. Cuidado, ¿dónde disparáis? Estoy dando marcha atrás a una velocidad de... Vértigo. Velocidad de proporciones éticas. Faster than light. Abrazo subterráneo. Se dice abrazo submarino. Subterráneo. De hecho, está pillado. La mierda de los pilatas son... Los pilatas son mareos. Ay, mierda. Esto no tiene más plazas. Eh, eh, eh. Deja ese. Oh, mira lo que hay allí. Mira lo que hay allí. Laso, dame de vuelta. Izquierda, 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 izquierda. Oh, oh. Oye. Dejad ya de... De hacer lo que estáis haciendo. Esta mierda. Nada, nada como nunca las he hecho. Esa lancha es pa' mi, cabrón. Chao, es que no. No, hijos de perra. Pequeño impulso. Ya está. Miradlo, como porta aquí. Hijo de perra. Que porta es. Es el rey, el rey del bar. Qué elegancia, qué belleza. Qué de cajas tiene dentro. Muchas gracias, Lasu. Digo, Chope. Nadie ha conocido en mí. Mira. Joder, es que tenemos que encontrar más lanchas como esta. Pero si no es este, Reut. Pero es para el tío. Parece más lento todavía y todo. Esto es una mierda. Esto no me vale. Vamos a probar, tú prueba. Es como cuando te enamoras. Mira, Chope, ahí tiene otro. Ahí tiene otro. No quiero el mío. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, ganas. La velocidad es muy épica. Ajá, gané. Por ahora ganado. Ahí enfrente creo que hay otro. Un poco más de gira. Subió a nuestras lanchas por ahora. Tiro, tiro, tiro. A ver, Lasu. Aquí hay otra, eh. Aquí hay otra. Aquí, Lasu, aquí. ¿Cuál? Mira, me estoy acercando. Voy. Uy, hostia, me voy a dar. Hostia, mira, ahí hay otra. Súbete, Lasu. A esa. Y ya estamos todos igualados. Bueno, no, falta... En serio, ¿no habéis visto esa lancha, tío? Es la lancha más épica que hay en el juego. RBC, súbete a uno de nosotros y te buscamos otra lancha como esta. ¿Qué coño dices? Esto corre... Tú haces un vídeo de eso, del desembarco que hemos hecho antes RBC y yo con esa lancha. Y te dan partner, pero nada más subirlo. ¿Por? Porque es muy épico. Yo te digo que los 7 millones de visitas los alcanzas. 7 o incluso... Eh, mira, aquí hay una lancha y parece más potente que la otra. A ver, sí. Hostia. ¿Qué mamón? ¿Qué coño? La lancha es un campo de fútbol, joder. ¡Uepa! ¿Eh? ¡Hala! Mira, aquí hay otra lancha, RBC. Aquí hay otra lancha. Igual era la única en el juego, RBC, porque... Mira, RBC, aquella. Por aquí es por donde la hemos encontrado. Mira, 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 mira. Espera, Lasu, venid pa' acá, venid pa' acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Espera, 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 espera. Ahí va. Mírala, mírala, mírala. Qué diseño. ¿Qué veis? Me hacéis cachondos. ¿Qué habéis encontrado? Ese cubismo que tiene en su diseño. No puedes con ella, desgraciado. No puedes. No, desde luego que no. Me da la vuelta. Está de caña. Eso nada, que me he quedado aquí yo tirado. He dado marcha atrás y ya no va pa'lante. Le cuesta meter la marcha. Sí, le cuesta meter la marcha. Va, ya va, ya va, ya va. Eh, ayuda por aquí. Un náufrago, hombre al agua. Chon, chon, chon. Madre mía, qué velocidad. Cágate. Ahora tienes que ponerlos infinitamente. Cágate. Madre de Dios, pero es que la velocidad es abismal. Los nazis han ocupado las costas francesas. Dentro del comandón, ¿no? ¡Hala! Ahí va. ¡Los nazis! Chope, ven aquí. Vamos a acabar con esos americanos. A muerte. Es que, es que, es que, es que quiero conseguir hacer una cosa. Quiero aparcar encima de los arcos. No puedes con ella. ¡Hala! Ya está echando humo. No, se están disparando desde allí, ¿eh? Hostia, es verdad. Rifle francotirador. Lógicamente nos disparan, camarada. Malditos comunistas. Hostia, esto estás viendo, tú. Comunistas nazis. ¿Pero cómo va a explotar esto? Esto no va por combustible. Esto va por... Hostia, sí. ¡Lo tengo! Pero sigue. Sigue. Mira cómo se hunde. Pero es como el barco ese de David Jones. Hablando de bajo del agua. Vamos más rápido. Viendose que... Asari otra vez, ¿eh? Allá al fondo. Vamos a hacer como la película Cazadores Dementes. Lentamiento bajo el agua. A ver quién aguanta antes de salir a la superficie. ¿Has fijado que va más rápido hundiéndose que por encima del agua? Chope, que te me ahogas. RBC, ¿qué haces aquí en medio del... Estoy yendo por la otra que ha salido allá al fondo, ¿eh? Oye, vamos a bucear hasta el fondo. Igual sale Cthulhu aquí. No, no sale Cthulhu. Pero podría. No hay tiburones, de nada. Mira, somos chope, ni yo somos como peces. Nos metemos debajo del agua y el rato que estemos debajo del agua, mantenemos la respiración. ¿Y puede estar debajo del agua? ¿Y qué sé? ¿Cinco años? No, no. No, sería... El que consiga aguantar más tiempo bajo el agua ganará el logro Gaibrush Tripputh. Ahí suena en submarinando un poco más a nada. ¿Pero por qué no estás parando, cabrón? No sé, es cuestión de principio, Lapsu. Te bajó la pone ligas a las balas, ¿eh? Yo lo digo. Este juego está creando rencillas entre nosotros. Sí, el juego está maldito. Yo pensé que veníamos a jugar a los irims o algo así. Joder, voy a teletransportarme a algún sitio y así la liamos. A ver... Me voy, ¿eh? Ahí suena submarinando, nada, un poco. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué susto me ha dado! Skull, Lost, Desert Ape, City 2, MHC, Airport 2, Dirt... Te has quedado ahogado, pero... Pero muy bien, además. A ver... ¿Qué jerga estás dando? TP... Desert... Vamos al fondo de Anicor. Vamos, sí. Ya había muerto. Teletransportas a mi posición, ahora. Vaya, hombre. Y RBC está como el Terminator. Bueno, no, RBC estaba haciendo el Moonwalk. Cuidado, cuidado por aquí. Cuidado por aquí. Oye... ¡Que tengo granadas! ¡Tengo granadas! A buen sitio nos ha traído, desgraciado. ¡Cojones, tengo granadas! Ese era el plan. El plan era robar... Se ha matado ya, desgraciado. El plan era robar unos cazas y liarlo en el MHC. Una guipuca peña aquí. Joder. No has visto nada, Lazo. No has visto nada. Vale, espérame. Una donde estáis vosotros. Ahí estás. Ahí estás. Dale con el látigo. 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 A ver, hay que buscar unos cazas. Seguidme. Para ello nos movilizaremos por el aeropuerto en coche. Aquí hay uno. Alguien ponga esa canción de fondo, hombre. Cuidado que nos lo roban. ¿Qué os cojo eso? Que ya me cojo esto. ¡Ah, drogón! Dale, pero corre. Corre, distancia a costa. Perdón. Ahí va. Es que uno tiene que ir a la torreta, otro... Pero sin chocarte, vale. Cuidado, RBC, cuidado. Que nos matan. Hostia, tanque, tú. Yo quiero tanque. Os protejo. Rápido. Quieto, quieto. Ponte... Chope, ponte tú en la torreta. Que hay otro tanque. Ya, ya. Ta-tan, ta-tan. Ta-tan, ta-tan. Venga, tiene que estar por aquí. El caza está por aquí. Mira, ahí hay uno. Oye, se me ha subido un polifón. RV, quítamelo. Quítamelo. Rápido. Ya tengo un... Qué pierda, hijo de merda. Pero si te veo ahí.